El duelo llega gracias a la curazao. El duelo llega gracias a la curazao. ¿Qué hicieron? Adelante, señor director. Para salir de sentencia, no tengo la mejor idea que ensayar muchísimo. Para que este sábado podremos demostrarle a la gente que nosotros nos queremos quedar. Sí, y también nos dimos el tiempo para visitar a Carlota y a José Lito. ¡¿Qué pasa?! Este sábado en el gran show, para salir de Capilla, opción 17. Y también fuimos a firmar autógrafos en Mega Plaza. Estuvimos con toda la gente de Los Olivos, esperemos que nos apoyen. Así que chicos, ya saben, hemos ensayado muchísimo, así que por favor, si quieren seguir apoyándonos, voten por la opción 17. La guapísima Angie Jibaja, que ahora, esta pareja ha decidido traer como refuerzo al esposo de Angie, que ya está con nosotros, Jean Paul Santamaría. Jean Paul Santamaría. ¿Es la primera vez que van a bailar juntos, Jean Paul? No, hemos bailado antes y bueno, pero creo que nunca en un escenario tan grande como tu escenario. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué tipo de música les toca? Salsa. Salsa Casino. Salsa Casino, rueda de casino. Bravísimo, bravísimo. Vamos, por favor, a triunfar muchachos. Quiero agradecer a más, además, al tumbao por la super orquesta Zona Habana. Zona Habana toca en vivo. En nueve años, nueve años de fundada Zona Habana. Gracias por estar aquí, muchachos. Con música en vivo se inicia ya misma el duero. Cuando me diga, señor director, vamos Zona Habana. Zona Habana. ¡Vamos! Para mí, reina linda, te amo ir a ti, señor. No me dejó noche, no durmió. ¡Ay, misericordia, bollón! ¡Ay, misericordia, bollón! ¡Ay, misericordia, bollón! ¡Ay, misericordia, bollón! ¡Ave María! ¡Ay, misericordia, bollón! ¡Ave María! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Plenobuelo! ¡Por favor, alínea de jueces! ¡Muy bien hecho, chicos! Jurado VIP a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Voten, por favor! Y vamos a conocer a través del paletazo el voto de nuestro jurado en mesa. ¡Tres, 2, 1! ¡Muestren su paleta, señores! ¡Penazo! ¡10, 9, 9! ¡Buenísimo! Y Angie dice de verdad. ¡Cuánto mozó el público! ¡Emocionadísima! ¿El resultado va al público, Gisela? ¡El resultado va al público! ¡El resultado es respetable! ¡Por el público le da un... ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Acá me vino su momentito, por favor! ¡Muy bien! ¡Qué bien lo hicieron! Esos redes de casinos no es fácil. Sí, yo estaba un poquito distrayendo el baile con unas cositas que hay por ahí, pero... ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me puedo decir? ¡Esos gritos son para... Perdón, para Fernando Roca Rey que está en escena con Whitney. ¡Por favor, adelante! ¡Besos, Whitney! ¡Buenas noches! ¡Bellezo! Usted sigue cautivando en esa academia, ¿ah? No me digas, ¿qué te cautivaba? No, a mí no, pero yo te he visto ahí detrás de Karen. Es una locura. Fernando, ¿cómo hemos llegado a esta sentencia? Adelante, por favor. Bueno, bien. La verdad es que nos hemos enfocado mucho en lo que es el baile. Ay, una cosa. Todos los toreros se paran siempre así. ¿Te gusta así o quieres que me pare de otra manera? No, a mí como te pares. ¿O qué cosa? Como lo hagas y te quedas en el suelo también. Todo me gusta. No, no, no. Sí, hay que decirlo. La verdad es así. Vamos a ver a Fernando Roca Rey y Whitney. Quienes, entrando en sentencia, también hicieron lo suyo. Han estado por todos lados buscando votos. Si usted desea que sea Fernando Roca Rey y Whitney, quienes se queden, vote. Por la opción 18. Marcando de su casa el número 14-17-2. Obviando mensaje de texto al 9966. Opción 18 para que él se quede. Esta es la campaña de esta semana. Bueno, esta semana ha sido muy intensa la verdad. Hemos entrenado la mayor cantidad de horas al día. Estamos effortando bastante para salir de esta sentencia. Mi campaña la he enfocado en hablar mucho con la gente de Facebook, que me están apoyando bastante por ahí. Bueno, contamos con la presencia de Fernando Armas. Y justamente Fernando Armas, mi amigo y compañero, está acá. ¡Epa! Torero, ¿usted también está de torero esta noche? ¡Olé! Pues he venido a defender a mi tocayo y colega. Aunque yo soy un torero despistado. ¿Por qué? Porque él busca un toro que lo embiste. Y yo busco un toro embiste. ¡No! Además, él cuando se va a la faena se gana rabo y orejas. Cuando yo me quiero ganar un rabo, mi mujer me jala de las orejas. ¡Oiga! Y el otro día le dije a mi mujer. Oye, Verónica, prepárate que en esta faena te voy a dar perro hasta por la chicuelina. Me dijo, no se va a poder. Tendrás que hacer una mandoletina porque hay sangre en la arena. ¡Perrado! ¡Armas! Me ha dado una súper alegría el día de hoy. Porque el 7 y 8, el 8 y 9, es decir, el viernes y el sábado, el día viernes y sábado, estará cumpliendo dos presentaciones en un superteatro, en el teatro Mario Vargas Llosa. En una presentación absolutamente distinta que seguramente nadie se quiera perder. Se llama Rizoterapia. Estaré con el doctor Tomás Angulo hablando de lo que es la risa, de lo que es sentirse bien, es evitar el estrés, el aburrimiento. ¿Y a qué hora? A las 8 de la noche, las entradas en Teletiquet de One y Metro. 8 y 9, dos únicas presentaciones. Teletiquet de One y Metro, 8 y 9, únicas presentaciones. Tienen 5 segundos. Estamos con Zona Habana. ¡Vamos! ¡Vamos! Fernando Rocaray, Fernando Armas y Whitney. 2, 1, tiempo en posiciones. El tema es, deja la mala noche. Cuando quieran, Zona Habana. ¡Vamos! 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 3, 2, 1, muestrenme su paleta, por favor. ¡8, 8, 8! Hay un voto secreto. ¿Y cuánto puso? Un promedio respetable, señores. El público lo tropea. ¡9, muy bien! ¡9, muy bien! Que ellos se queden en esta pista. ¡Ahora sí!